¡Otro más! ¡Venga! ¡Queremos más fiestas! ¡Sí! ¡Nos vamos a cargar la nave! ¡Venga! ¡Pégala ahí fuerte! ¡Que no se diga que el ruso! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¿Qué pasa, gente? Aquí Gino. Continuamos con The Wonderful. ¡One on one! Vamos a continuar con la historia. Tuve problemas al grabar este capítulo, porque no sé por qué la capturadora le dio por morir. Y lo estoy rejugando otra vez, porque este ya lo había jugado, ya lo había grabado. Pero al editarlo, pues no se editaba bien. Así que vamos a ver. Vamos al ataque directamente. Ahí está, creo que es esta. Vale. Como veis, la C todavía no la tengo hecha. Pero la B sí. Así que vamos a repetirla. ¡Maldita capturadora! Odio cuando le pasan estas mierdas. ¡Vamos, vamos! ¡A porrear botones! Estoy aquí mirando mientras en el gamepad, porque puedo elegir aquí ya todos los Wonderfuls que quiero utilizar. Y tengo unos cuantos, la verdad. A ver, tengo por aquí... A ver, Wonder Semáforo, que este tiene buena pinta. Wonder Chef... No, no hay malos por aquí, eh. Los voy a tener que cambiar, que... Así lo... Lo hago más divertido, la mierda esta. Mira a Wonder 2P también. Vale. Pues venga, vamos para allá. Vamos a darle caña. En el anterior habíamos conseguido ahí a... A Wonder Yellow, que era el Ruski. Y vamos a ver. Salimos aquí para afuera de la nave. Aquí te puedes cubrir con el lecto martillo. Lo puedes utilizar para cubrirte de los golpes de mierda estos. Y... 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 Me cago... Oh, 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 no. Qué bien. Qué bien todo, qué bien. Me acabo de caer, maldita sea. Ahí está Platinum. Vamos a coger más pilas. Necesitamos Energy Drink. Por aquí nos aparece nuestra Virgin Victory. Doce cargueracos ahí. Y doscientos ovnis de asalto, venga. ¡Sí! Vamos ahí, teleporta a los Goku. Los Sentinels. Que no las roden, maldita sea. No nos deja en Escapatoria. Venga, ahora tengo que hacer aquí el... La mierda esta del... Del dirigible. Y nos ponemos al mando de la nave. ¡Va, va! Y a dispararle a la mierda esta. A saquísimo. Que nos comemos todos los misilacos. Tengo que intentar pegarle a los misiles estos para que no lleguen a darme. Que así, pues no me como... No me como el daño. Decir que también la nave se está moviendo constantemente. Entonces tengo que estar moviendo la... La mira, porque... Es bastante inestable, la verdad. ¡Help! ¡Help! ¡Vame, maldita sea! Ya te baja la primera barra. Vamos a dos mil trescientos puntos de combo. ¡Mierda, mierda! Me cago ahora de hecho. Es difícil de manejar la mierda de esto, eh. Venga, venga, venga. Vamos, la última barrita, ya. Y tres mil puntos de combo. Me va a darme la Eplatinum puro fijo. Por el combo, por lo menos. ¡Buah, tres mil setecientos! ¡Venga, hombre! ¡Cuatro mil! ¡Venga! Ahí está, se ha dejado de moverte. Tenía palmas. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Mierda! Me ha tirado más misilacos. Cuatro mil quinientos noventa puntos de combo. Sí, señor. ¡Bah, me ha de platino! Como siempre por el daño. Porque me he comido un misil de mierda, tío. Vamos allá, super gancho. Y para arriba que nos vamos. Hay que manejarlo aquí. Hay que estabilizarlo con el gamepad. Para el otro lado, para el otro lado. Ahí, ahí. Totalmente recto. ¡Che, que se nos va! Para el otro lado, maldita sea. Ahí, ahí, ahí. Y aquí nos salen aquí más hiper cañones y más mierda de esta. Ya le voy pillando el truquillo para darle cariño a estos. Hay que aprovechar cuando están estuneados porque si no a estos bichos no le puedes pegar cuando te están esquivando. Es como si los esquivases tú los rompes. ¡Toma, ahí! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena ahí, coño! ¡Epa! ¡Vamos, dale cariño! ¡Perfecto! Perfecto. No me ha salido nada mal, la verdad. Vamos ahora con el cañoncito este. ¡Vamos! ¡Venga, otra bolita más! Ahora nos cae del cielo. Vamos, tontorron. ¡Vamos! ¡Te comiste las dos, sí, señores! Mira, nos siguen apareciendo más bichos de mierda estos. Venga. ¡Ahí te tengo! ¡Y ahí te tengo! Odio cuando ponenle el escudo a este, tío. Es que me desmonta. Maldito bicho de mierda. ¡Toma ahí! ¡Os tiro los puños! ¡Vamos ahí, Toñaca! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buah! Y ahora se pone este también. ¡Toma ahí cómo sube la bolita por encima! ¡Perfecto! Y ahí los tengo los dos. ¡Venga, tonto! ¡Buenísima! Y a eso nos falta... ¡Uno más! ¡Bah! ¿Has visto ahí que ha subido uno de ascenso? ¡Mierda, coño! ¡Y me triza, tío! ¡Buah! ¡Y me triza otra vez! ¡Pero estoy tontísimo, tío! ¿Qué pasa aquí? Cuando se pone así en modo furia... ...no le puedes bloquear la mierda al ataque. ¡Venga ahí! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos, vamos ahora! ¡Ahí está! ¡Qué buena! ¡Ahora sí! ¡Uh! ¡Ascenso! ¡Anda que no tengo porrón de vida ahora, eh! ¡Mierda, van subiendo de nivel! ¡Wow, wow! ¡Se nos desmonta aquí todo el avión CT! ¡Venga ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Y medallita Platinum otra vez por los daños! ¡Como siempre, qué raro! A ver, que se va moviendo aquí la... ...la chisma esta... ...y esto lo tenemos que romper. ¡Oh, venga, para adentro! ¡Uepa! Vamos a ir reclutando aquí más gente. A lo mejor para matar a los bichos estos que vuelan... ...es sacar la pipa... ...y empezar a repartir cariño. ¡Oh, shit! Me utilizó, me utilizó. Vamos, que solo le dan dos, creo. Uno más. Ahí está. ¡Oh, sigue vivo, sigue vivo! ¡Ahí está, se da! Es que no para de moverse la nave... ...porque estamos dentro de la nave. ...está girando constantemente. ¡Venga, coño! Daños 100... ...otra medalla de Platinum, tío. Por los daños. Ya podía llevar tres medallas de Platinum puro. Vamos, otro más. Tengo 50... ...60... ...61... ¡Venga, que me queda aquí otro! ¡Joder, es que para atrizarlos, macho, no se ve aquí una mierda! Como está girando constantemente la chisma esta... ...venga, 62... ...venga, 62. Vamos a coger las pilitas. A ver, si los veo ahí, que no veo una mierda. 68... ...68... ...no lo utilizo. Bueno, no está por la labor hoy, eh. Ahí está, coño. 69... ...va a sacar la pipa... ...y que tenemos que destrozar la mierda esta. ¡Pamba! ¡Venga, ahí! 73... 76... ...no, 77... ...es que los quiero pillar todos, porque me dan luego más puntuación. 78, venga, ya están todos aquí, coño. Menos mal. Bueno, más bichos estos, ¿no? A ver, vamos, vamos, ahí. Perfectísimo. Y me queda... ...por allí, ¿no? Por aquí, a todo, coño. Ahí estamos. Ven, vamos a coger estos. 89... ...90... ...90 y bueno, pues venga. Tiramos para nada, a ver si salimos de una vez por todas de la mierda esta. Se empieza a desmontar todo. ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! No he llegado, sí. ¡Uf, uf, uf! Es que no, no, que ya hay una mierda. He saltado mal. ¡No! ¡Oh, he saltado mal, tío! Joder, es que está girando la pantalla y no se pide una mierda, salgo. ¡Vamos, vamos! No hay que perder de vista al que llevamos... ...ahí al bonde de red. Venga, venga, que si caigan los demás me da igual. Míntanos que hay algo en de red. Ahí está, llega. ¡Uf, uf, uf! Pasamos, pasamos, pasamos. A ver, electo plano, otra vez. Vaya que vamos. Que nos desmontan aquí la nave. Tengo que llegar para allí. Ahí, esquivando los trocitos estos. Esquivo estos también. Y llegamos, perfecto. Sí, señor. También se desmonta esta otra nave, madre mía. ¡Vamos, vamos! Otro resto plano. ¡Ahí, perfecto! ¡Vamos, vamos! ¡Uf, nos salva la vida! Otra, me voy a ir a Platinum por los daños, tío. Madre mía, madre mía. Podría haber hecho la partida perfecta. Vamos a abrir las pilitas. Y ahora tenemos que montar aquí el cañonceta este. Ahí estamos. Bueno, el del cañón, fija el objetivo y dispara. Mantén pulsado para cargar el tiro. Venga. ¡O saco! Este sí que se mueve bastante más rápido, ¿eh? No para de moverse la mierda de esta. ¡Vamos, maldita sea! ¡Vamos! Muy bien, la concentración. Tengo el calambrazo que nos ha pegado. A ver, nos trae aquí una nubecita para que no lo veamos. Tengo que seguir la luz esa del Omni. Epa, epa, epa. ¿A dónde te vas? Joder, es que no para, ¿eh? De moverse, macho. ¡Vamos! Y a eso le queda la última barrita. A ver si para de moverse ya. ¡Vamos, maldito mierdas! ¿Dónde estás? ¡Va, va! ¡Tres mil puntos de combo! ¡Venga, ya casi estás! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Bomba! Y nos desmonta la nave. ¡Vamos, vamos! ¡Uf! Nuevos datos. ¡Wonder pasta! ¡Oh, yeah! De Wall Street. Mira, este lo podemos cambiar por el Wonder Yellow. Aquí lo que tenemos que hacer es desmontar la nave esta de mierda con el martillaco. ¡Bomba! ¡Venga! ¡Otro más! ¡Venga! ¡Que le hemos más fiestas! ¡Sí! ¡Nos vamos a cargar la nave! ¡Venga, pégala ahí fuerte! ¡Que no se diga que eres ruso! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¿Por qué nos caemos? Ya le he pillado el truquillo a las tortugacas estas. Y ahora hay que tener cuidado con la mierda de anillos esos. ¡Es un peligro! ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Venga, venga! ¡Venga, por la mitad! ¡Oh, shit! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Mierda! ¡Que me ha dado, tío! ¡Ahora no me puedo mover! ¡No! ¡Oh! ¡Qué cagada, coño! No sé cuando te da y justo gira la plataforma. No te deja moverte. Vale, me he pegado ahí. ¡Venga, hombre! ¡Vamos, otra vez! ¡Joder! ¡Joder, cómo estoy! ¡Venga, coño! ¡La nave de mierda esta! ¡Ahí te tengo! Bueno, y todavía me he tirado otra vez. ¡Venga! ¡Aquí viene otra vez la mierda esta! ¡Y ahora es doble! ¡Venga, las esquivo las dos! ¡Bien! ¿Ahora es momento de hacer el hiper martillo? ¡Sí! ¡No! ¡Justo, tío! ¡Joder! ¡Es que es mala suerte! ¡Y ahora saca la cabeza! ¡Venga! ¡Joder, macho! ¡Cuando se ponen así estas mierdas! ¡Ves que no puedes hacer nada! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Pamba! ¡Venga! ¡Y otra! ¡Oh, justo se fue la ectofusión! Bueno, y es que esta es de las dobles. ¡Madre mía! ¡Ahí está! ¡Ya que rompí el caparazón! ¡Momento de darle cariño! Lo esquivo, lo esquivo. Y puñetazos. ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Y ascenso! ¡Va, va! ¡Y nos cargamos la navecita! ¡Venga, venga! ¡Ahí está bien, tío! ¡Qué mal! Me ha fastidiado ya la partida de la medalla esta de mierda. A ver, vamos a coger a estos chismes. Venga, sacamos todos los chismes estos. Más plantitas. Y esto ya está hecho, hombre. ¡Uy! Tarta pa' que niña pa' llevar. No salen mierdas de estos que nos tiran los rayos de luz. ¡Vamos, otro rayito! ¡Venga! ¡Vamos más rayitos! Aquí hay que esperar al hombre este. ¡Vamos, nos lo cargamos! ¡Buah, tío! ¡Joder, macho! Es que cuando se pone así ya, tío, es que ya lo flipo en color. Y nos pegan los otros bichos de mierda, tío. ¡Vamos, vamos, vamos! Y pa' casa ya, coño. ¡Guay! ¡Me ha dado, tío! Es que es acojonante. ¿Y ahora qué me ha dado? ¿Pero qué me está dando? O sea, lo estoy flipando. Otro grandullón. Vamos a sacar el látigo mata elefantes. Vamos a sacar el grandote que le quita más partes a la vez. Ahí está. Perfecto. Vamos a sacar otra vez grande. ¡Uf! ¡Vamos, maldito bicho! Estoy aquí callado, que estoy concentrado. ¡Venga, por fin! ¡Vamos, ahora sí! ¡Vama! Y super puño. ¡Oh, madre mía! Pepe, aquí no salía en el vídeo anterior otro portal de estos de los Gengers, que salían dos tortuguitas. Pero, como ya lo tengo ahí completo, pues ya no voy a entrar. Os recuerdo que había grabado mal el vídeo anterior y me ha tocado repetir esta misión. A ver, vamos a ir cogiendo todos estos. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí, que mientras más gente salves, más pasta te dan cuando terminas la partida. Vea, todos pa' dentro. ¿Salen zanahorias? Me tengo que poner a combinar aquí zanahorias pa' sacar potis. ¡Vaya, que nos acercamos al superreactor! Me dará diez minutos como mínimo en ponerse en marcha. ¡Vaya, que nos acercamos al superreactor! ¡Vaya, que nos acercamos al superreactor! ¡Vaya, que nos acercamos a hacer como tres caras! ¡Vaya, que nos acercamos a hacer en vez y nos ha hecho en tres minutos! ¡Vaya, que nos acercamos! ¡Vaya, que nos acercamos al superreactor! ¡Vaya, que nos acercamos al superreactor! ¡No me piensas de me olorando! ¡Yo! ¡Mercie! ¡Concentraros, malditos amarillos! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Que por aquí ya se nos termina la misión Ahí estamos Operación completa y yo Ha sido bastante rapidita porque ya sabía Más o menos por dónde tenía que tirar Mira, mandó medalla de oro, tío Qué mal Qué mal La otra vez saqué medalla de Platinum, si no recuerdo mal Qué mal, qué mal, tío Mira, lo ves la otra vez Medalla de Platinum y esta vez de oro No, no actualizo la puntuación Maldita sea, porque no grabaría la otra Bueno gente, pues espero que os haya gustado el vídeo Un saludo y hasta el próximo capítulo